Más el fracaso que la duda, obedecerte levemente inclinado a la izquierda, violeta, cetro que te dejas íntimo, sinuosa flor que siente el orden, la moderación del gesto en la ciudad cerrada, casa en ella con su jardín prudente y más cercano, arena, palidez, hacia el ocaso la mirada más tibia, sin temor, las aves obedecen, obedece la triste muchedumbre en tu íntimo encanto y no en todo cerebro a tu favor, tal vez morirás en una tarde plácida y desnuda discreta cruz, marfil de obedecer, besar la cruz, morir por ella, no te consuelen otros gestos has de pagar tanto desastre ajeno, vanidad, dicen, dicen, la falsedad de las monedas, deseas más el fracaso que la duda y te comprendo, débil reflejo eres de aquel magno obedecido ser, dices reconocerte cansado, incapaz de sentir cómo acechan los cuervos, incapaz de sentir cuál será tu final, incapaz de saber cómo termina todo. No sé si volveré, nada me salvará, ni siquiera la confusión de los desesperados que esperan en el huerto su resurrección, cuento los mosaicos y me descubren los soldados, todos se hacen llamar Ali, comienzo este trayecto y aparezco hechizado, tradicional y confluente, ha llovido y es más arduo caminar, qué puedo hacer si no mostrarme húmedo y errante del tanto hechizo de la lluvia, sería inútil conmoverme, sería inútil combatir, de sombra y lodo este camino desacostumbrado, no sé si podré volver, por eso canto. Gracias por ver el video.